Este es un trabajo de tres patas, como siempre decimos. Pelerini Concert, Fortunato Producciones y Block & Roll hacen esto que, obviamente, espero que lo estén disfrutando. Bueno, último participante de la noche. Quiero que le demos un gran y un fuerte aplauso. ¿Está? Sí, ya no veo nada. Ah, está, a ver, perfecto. Quiero que le demos un gran y fuerte aplauso al señor Cristian Boyano. No veo nada. Fuerte el aplauso, Cristian. ¿Cómo andamos, Genio? ¿Bien? Te juro que no te veía. ¿Sabés qué? Veía ahí un saco o camisa. Yo me acuerdo que estaba medio escondido. Estaba escondido. Bueno, Paola decía, está acá, está acá. Paola se vuelve loca. ¿Tenés a Paola Melina ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ella pide diez, diez. Ni un diez, lo juro. ¿Qué mal que estuvieras del culado vos? Qué amargo, en serio. Está más buena. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, tranquilo. ¿Se te nota? Sos el último, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Tenés cara de chico? Ni más, tú. No, bueno, pero esto voy a ir contando. Un día vas a ser el primero, otro vas a ser el último, en el medio. ¿Con quién viniste? Mamá, hermano. Amiga, amigo, amigo, amigo. Mamá, mamá, amigo, 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 amigo. Mamá, mamá, vos sabés que tu mamá me estuvo elogiando y dice, qué bien que estás vos. Vos, en serio, me sentí. Para mí me la pusieron a propósito. Cada vez que yo me ponía ahí, me sentaba y me decía, bien, muy bien. Como contenta, ¿viste? Y yo diciendo, el hermano, sí, pero tu hermano no balaba tanto. Tu hermano decía, sí, está bien, zafa. Y ya para aquel lado, sí, claro, ya escuché mucheos. Ya escuché, uuuuh. Ya como que fue de poquito, como un globito que se fue diluyendo. Estas dos son una chingüencha, ¿eh? ¿Cuáles son? Bueno, van a ser obviamente expulsadas del lugar. Me gusta, nada, está todo bien. ¿A dónde tenés gente? La gente de Ayamor, no, pará, la gente de Ayamor, la gente de Ayamor vinieron a alentar a todos, a todos, por las dudas, alentan a todos. ¿Por qué les presentaron? Era más fácil. Hacíamos carnes de 60. ¿Cuántos son el grupo de Ayamor, el número total? ¿Vos sos de Ayamor también? Sí, también. ¿En serio? ¿Postra? ¿Sos de Ayamor? ¿Postra? ¿Y cómo te funcionó? ¿Que voy a ir caminando porque yo quiero estar en el grupo de Ayamor y estoy? No. ¿Qué pasa? Puede entrar. Pero me parece que es más difícil salir. Fíjate, son una C. ¿No sé? No te podés ir más. ¿Vos estás en serio? ¿Cristia? Yo quiero pertenecer al grupo de Ayamor. ¿Por ahí puedo...? ¿Tengo plata? ¿Vos estás? ¿Cuándo? ¿No? No sé tanto de eso, justamente. No tengo mango igual, no tengo mango. ¿Vos estás que no tengo mango? Pero... Vení, Cristian. ¿Se me va la oscuridad? Es como... Tira algo y se me esconde. Es como que tienes, viste... No. Cristian, escúchame. ¿Por qué? ¿Qué requisitos tenés que tenés para estar en Ayamor? Amor. No sé, preguntale un poquito. ¿Amor? ¿Tiro uno? No, pero a mí me sobra amor. Vamos a saberlo. La son gigante. ¿Vos? ¿En serio? A mí a la primerita. ¿A la primerita? ¿Por qué la primerita? Así como... No. Es la jefa. Ah, voy a hablar con la primerita. Entonces, pará que... Es la última, chicos. No, no, vamos más. La madrina no lo puede creer. Madrina, ¿está bien? ¿Lo está pasando bien? ¿Voy no se invierte hoy, no? Bien, la madrina. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Ustedes? ¿Con Cristian? ¿Son? ¿Familia de Cristian? Amiga. Amiga. Ah, sí. Después voy a hablar con vos. Voy a hablar con vos. Che, ¿qué necesito de ser oposta para pertenecer? No, 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 no. ¿Dijeron que yo la jefa? No, 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 no. Allá está la jefa. Ah, la jefa se tapa. Enfocámelo a la jefa. Mirá cómo lo tiene el hijo. Fíjate. No, está durmiendo. Está aquí, mira, el techo. Está aburridísimo el hijo, aburridísimo. Bueno, ¿cómo se llama la jefa? Selena. Selena, volvé pronto. ¿Vos sos Selena? ¿Ella? Leila. No me voy a olvidar tu nombre, Leila. Me escopó tu onda. No, me tomo. Buenísimo. Es Rihanna. Es Rihanna, chicos. Mejor. Mejor que Rihanna. Bueno, ya sé. Nicky Nicole, ¿qué son? Ah, ¿cómo te llamás? Nacé. Me encantó. Chico, en serio, ¿puedo estar acá? Bueno, nos vamos porque quiero comer. Tengo un hambre barro, en serio. ¿De qué coros son? Ay, qué feo, por Dios. Bueno, bueno. Sí, bueno. Oh, está mezclado acá. Bien. Estamos mezclados. Un poquito de todo. Un poquito más de... A ver. Cristian, ¿qué vas a cantar? Voy a celebrar un poco la vida. ¿Vas a celebrar la vida? Es una mucha matura, ¿viste? Sí, el grupo de diamantes son muchos, muy tímidos. Espero que levanten, Che. Que levanten. El tema es, celebra la vida. Ese lo tengo, de Axel, chicos. Qué perfecta. ¡Celebrar la vida! ¡Celebrar la vida! Yo lo cantaría, me salgan las partes, celebra la vida, las partes que yo me sé. Si querés, me llamás para el estribillo y yo te... ¿Viste que Axel ahora canta con los palmeros también? Sí, con todos. Con todos. ¿Tenés una onda, Axel? No sé si es un perfil o te gusta cantar otro tipo de artista. Puede ser, un poco de todo. Un poco de todo. La gente de A. Amor canta también un poquito de todo. Todo, todo. Perfecto. Bueno, ¿vamos a hacer la cuenta regresiva? ¿Cerramos? Escuchame. Vos sos el último. Ya le presiono a los chicos de A. Amor. Le griten, le aturdan. Ahí está, mira. ¿A mí no se metió con los de aquí? Sí, la mira está perdida, claro. Perfecto. Bueno. Hacé fuerza ahí. Andá con confianza. Vamos. Ahí está, ¿bien? No parecía, pero ahora en el caso, chicas. Vamos, Leila. Rush. Ahí. Y Alicia, ¿era? No. Alegra. Leila. Leila, sí, ya dije a Leila. La primera. Celina. ¿Qué tiene que ver? Alegra, Alicia. Bueno, vamos con la cuenta regresiva. La última. Vamos, maestro. Van con ese corte de pelo, ¿te lo dije? Te estoy dejando el bigote. Eso no va, bigote no. No hay un solo, salvo Franchina, un hombre que le haya quedado, el bigote no le queda bien a ningún hombre. Es mentira eso, está de moda el bigote, es mentira. No le queda ni un maestro. ¿Me balás con eso? No, no, no. Me la va, un poquito de pelo, hija. Bueno, vamos. Hacemos la cuenta regresiva, la última de la noche. Vamos todos juntos allá, lo del concurso número 2. Bueno, ahí está, está todo. Bueno, perfecto, vamos. Arrancamos en 3, 2, 1. Se vieron estrella. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que les diga, celebren la vida. ¡Ey, ey! Me ayuda un poco. Bien saliblemente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, nada te aferres, porque en este mundo, nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía. No oyeras a nadie, reparte alegría. Celebren la vida. Celebren la vida. Celebren la vida. Que nada te guarda, que todo te brinda. Celebren la vida. Celebren la vida. Segundo en segundo. Y todos los días Y son difícil cañar al decir te quiero Con más leña en fuego y empieza de nuevo Con un día que caigan tus sueños al suelo Y mientras más amas, más cerca hasta el cielo Grita contra el odio, contra la mesía Que la guerra es muerte y la paz es vida Se celebra la vida, se celebra la vida Que nada te guarda, que todo te brinda Se celebra la vida, se celebra la vida De uno a segundo ¡Vamos! 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 Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida Y deja la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida Y tú vas a besar cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida ¡Muy bien! La verdad, me casi me emociono con tu mamá Contenta tu mamá bailé terrible, la verdad impresionante Vamos a ver qué opina el jurado de Ricardo Borchino Diego López Buenas noches Cristian, ¿cómo estamos? Estoy Bien, bien Se te notó relajado, se te notó que lo disfrutaste bastante Y eso se transmite y lo transmite a todos Me gustó la canción, me gustó, tenés muy linda voz Sonó muy relajada la voz también Así que eso no tiene mucho más Te vamos a pedir más en la próxima Júgatela más, me parece que hay material para jugarlo Para una primera gala está muy bien Y mi nota es un muero ¡Eso es un muero! ¡Vos quedaste un muero! ¡Vos quedaste un muero! ¡Vos quedaste! ¡Vamos a todos! ¡Vos quedaste! ¡Vos quedaste! ¡Vos quedaste! Buenas noches Trajiste alegría al escenario, a la noche Hiciste un gran cierre Tenés muy buena voz Si bien hubo algunas cositas de afinaciones Por la misma adrenalina Que por ahí te lleva a algunas imperfecciones Me encantaría tener la posibilidad de venir otro día y escucharte En otro género o en, no sé, otro estilo Porque tenés el timbre de voz muy parecido a Axel Y me gustaría escucharte con otra cosa De todas maneras, me gustó, estuviste correcto Alegraste a la gente Y eso es muy importante Y para mí es un 8 Es un 8 fuerte, el abrazo del 8 Muy bien, Cristian, muy bien ¡Vamos, que vino! Bueno, Cris, buenas noches Primero, felicitarte por la espera, por la paciencia Así cantar, yo creo que cantar primero Y cantar último es lo peor, ¿no? Digo, porque nos predispone de cierta manera En base a la canción, hablábamos con Lucas Hay un montón de vicios y transposiciones a la hora de cantar Que nos hacían acordar a Axel, digo, ¿no? A la hora de abarcar el tema Eso es para prestar atención Me gustan dos cosas La primera es que viniste contento Estabas relajado, eso se nota Levantaste a la gente Porque nosotros observamos mucho De ver quién aplaude, de quién no Hay gente que ni te conoce Estamos muy contentas Participando en su silla Eso es un punto a favor Y segundo, tenés algunos arreglos O modismos a la hora de cantar Que están buenos Son muy poperos Y garpan Están buenos, entonces Pulgar para arriba Después hay que corregir un montón de cosas Con respecto a la afinación Y a la calidad de la voz Porque es demasiado chata Y habría que buscar airearla a veces un poco más Romperla un poco más Mi nota es La nota es un... Es un 8 Así que el controlador aquí Está bien el caldo un poco más Gracias Para la gala Para la semana Hay que ir claro ¿Está bien Leila? Bien Leila está muy claro, está muy claro Leila Perfecto Sí, no, no La profe era el número uno Está quedando en el cielo Bien Cristian, muy bien Fuerte el aplauso para el señor Cristian Moyano Su último participante de esta gala Segunda gala de puntuación Quiero que hagamos intensivo el aplauso Para este jurado de lujo Impresionante El señor Lucas Boquero El señor Diego López El señor Paco Uterino El director de Sousa El señor Cristian Vintero Muchísimas gracias Espero que lo hayan pasado muy bien Nos reencontramos la próxima gala Y vamos a seguir puntuando Y vamos a seguir avanzando Con esta estrella del concert 3 Sábados a la medianoche Después del programa PH El programa de Anticognizó Por Telepe Rosario La estrella del concert Muchas gracias Espero que lo hayan pasado muy bien Chau Chau